Música Ha llegado a humedad con mucha mercancía La policía media orenta se le veía Seguro de abajo, no basta que ni se lo hacía Pero no saben, ayer ya se ha jodido el día Molestar de nosotros, molestar de vosotros Para volver a fechar Molestar de nosotros, molestar Para volver a fechar El hijo puta se ha ganado, la mercancía la ha dejado El hijo no ha montado y no está dejado peado Vente a buscarlo y no lo vas a encontrar Y como lo contemos lo vamos a reventar Molestar de nosotros, molestar de vosotros Para volver a fechar Molestar de nosotros, molestar de vosotros Y no vamos a reventar ¡Va reventar! Molestar de nosotros, molestar de vosotros Para volver a fechar Molestar de nosotros, molestar de vosotros Para volver a fechar Molestar de nosotros, molestar de vosotros ¡La vamos a reventar! ¡Puede estar! ¡Puede estar! ¡Puede estar! ¡Puede estar!